Oliver, ahora que estoy contigo puedo operar mejor que muchos moderadores ahí afuera, bien. Y esa separación amplia va a seguir sucediendo más y más, ustedes van a ver. La mayoría de estas personas, esta es la cosa, yo no tuve que enfrentarme con esto cuando yo me estaba desarrollando como un trader, porque el internet realmente no existía. Existía, pero realmente no era algo utilizado por la mayoría de la población del mundo. Por más bueno e increíble que es el internet, y realmente lo es, todo realmente tiene una cara contraria, un lado negativo también, por supuesto. Y el lado negativo es que le da a todo el mundo una voz. Y algunas personas quizá crean que eso es algo bueno. Bueno, Oliver, eso es muy democrático, todo el mundo debería tener una voz. No, lo siento, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Todo el mundo no se merece tener una voz, eso es miedoso. No, no, no es igual, no, 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 no. Pero la estupidez no merece una voz. La locura no merece una voz. El odio no merece una voz. El prejuicio no merece una voz. Lo siento, lo siento. Simplemente no lo creo. Los idiotas no merecen una voz. Ahora, yo sé que algunas personas dicen, no, Oliver, eso depende mucho. Ahora, ¿quién será el que va a determinar quién es estúpido? ¿Qué es odio? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y yo lo entiendo. Pero nosotros todos sabemos qué es estúpido. Todos sabemos qué viene de buenas intenciones y qué no. Qué está diseñado para destruir y qué está diseñado para elevar. Así que ahora, cada persona viviendo con su madre, sacando la basura para mamá dos veces a la semana o cuando sea que ella grite, llegó el momento de sacar la basura. Muchas de estas personas son tus moderadores que ni siquiera operan en real. Porque el internet les ha dado a ellos una voz. Y ellos están coleccionando pequeños pagos cada semana de las suscripciones de ustedes. ¡Saca la basura! Ok, mamá, ok, mamá, mi sesión de trading ya casi termina. Estas personas no deberían estar ahí afuera tomando el dinero de personas, se los digo. Es la verdad. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿La basura? Ok, mamá, ya voy. ¿Opciones, casino? No, realmente no tiene que serlo. La mayoría de personas están jugando opciones. ¿Saben por qué? Porque no tienen dinero. Entonces está siendo utilizado como la carrera del pobre. Entonces es básicamente como si no pudieras ir al derby de Kentucky porque es demasiado dinero y es muy costoso para realmente ir a la mejor carrera de todas. Entonces puedes ir a la otra que es la carrera del pobre. Yo no tengo un mínimo de $25,000 para abrir una cuenta para operar acciones, como un ejemplo. Entonces las opciones me permiten a mí abrir con $3,000 dólares o $1,500 dólares o $1,000 dólares. Entonces se ha convertido en una piscina de personas sin dinero, sin habilidad y ellos han hecho que el mercado de opciones sea más un casino. No, desde una perspectiva de números, lo que quiere decir que la mayoría de los jugadores son jugadores que están en un casino apostando con poco dinero. No es una excelente combinación. ¿Será que las opciones pueden ser utilizadas o operadas de manera profesional? Por supuesto. ¿Será que utilizo opciones? Por supuesto. No necesariamente para hacer trading. Hay un periodo en el cual se dice eso, pero no para trading. Yo lo utilizo para hacer hedge en contra de mis posiciones principales y yendo en corto en el mercado en general. Entonces yo utilizo opciones para ir en corto en el mercado en febrero cuando obtuvimos esa gran caída. ¿Ok? No necesariamente para hacer hedge en contra de mis posiciones. No necesariamente para hacer hedge en contra de mis posiciones. No necesariamente para hacer hedge en contra de mis posiciones. No necesariamente para hacer hedge en contra de mis posiciones. No necesariamente para hacer hedge en contra de mis posiciones. Gracias.